Muy buenos días amigos, les saluda Mari de Perú para el Mundo. Hoy me encuentro por este lugar muy bonito, por esta naturaleza hermosa que Dios nos ofrece. Y aprovechando este lugar quiero hablar de un texto de la Biblia que se encuentra en Hebreos 11.1 y dice así, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Acá hay dos palabras, certeza y convicción, el cual yo les voy a hablar de eso. La palabra certeza implica seguridad absoluta y la fe es una seguridad absoluta. No puede haber dudas, no puede haber dudas porque si dudamos tan solo un poquito ya fracasamos. A Dios, amigos, hay que creerlo sin alternativa alguna. ¿Por qué? Porque Dios es una verdad, Dios es un ser vivo, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay otro, Él es el único. Y de ahí voy a hablar de la convicción. Es tan difícil ahora, en estos tiempos, tener fe para algunos. ¿Por qué? Porque cuando nos vienen las pruebas, cuando nos vienen esas situaciones tan difíciles, cuando somos heridos, cuando tenemos una enfermedad incurable. Es obvio, es más que seguro que la fe se nos va. Y muchas veces vamos a preguntar, ¿pero existirá Dios? ¿Pero Él estará presente? ¿Por qué es que permite tantas cosas? No, amigos. Él, en otra parte de la Biblia dice, Dios nunca mandará pruebas que tú no puedas soportarlo. Y dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. No lo vemos a Dios. Por eso es tan difícil para el mundo tener fe porque no se ve. Pero para nosotros, para los cristianos y para cualquier otra persona que ha visto la mano de Dios en algunas enfermedades, ha visto milagros en su familia, ha recibido ayuda, esa mano poderosa de Dios, para nosotros Dios existe y siempre existirá, por los siglos de los siglos. Yo sé que, pues, debe ser difícil. Y a mí me ha pasado también en muchas ocasiones, cuando he tenido tristezas profundas y he sentido que ya no podía más, pero déjenme decirles que nunca, solos, jamás vamos a poder. Con nuestras propias fuerzas, nunca vamos a salir. Pero de la mano de Él somos más que vencedores. Que tengan un bonito día. Les mando muchos, muchos abracitos de Mar y de Perú para el mundo. ¿Ok? Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias por ver el video!